con nosotros el ministro de Justicia, Néstor Ozuna. Habíamos anunciado que él muy amablemente iba a acompañarnos hoy al mediodía en Sigue la W y y es un gusto poderlo saludar. Ministro Ozuna, gracias por por acompañarnos en en esta jornada. Buenas tardes. Muy buenas tardes a su disposición aquí. Bueno ministro, sin duda, pues todos quedamos un poquito consternados con la carta que ayer presentamos aquí en Sigue la W. Y le tengo los videos, además. Y además las declaraciones que luego dio el fiscal general de la nación a la hora de decir por qué razón no va a respaldar la nueva el nuevo documento de lucha contra las drogas que presentará el gobierno Gustavo Petro. Le invito a lo siguiente, veamos lo que dijo el fiscal y avanzamos en la conversación. Ministro, adelante Andrea. Perfecto, entonces esto fue lo que dijo el fiscal general de la nación diciendo que por primera vez votaban negativamente esta política de drogas en el consejo de política criminales, fue lo que dijo. Nuestro voto de desaprobación por primera vez en 30 años de la fiscalía general de la nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Pues ministro, bienvenido aquí a Cigla W, también en digital, estamos en W Radio Colombia, y ¿qué le contestó usted al fiscal que estaba como muy radical en esa posición? ¿Qué le contesta el gobierno? Pues mire, ayer por la tarde hubo una sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, en la que estuvo presente la vicefiscal general de la nación, discutimos, deliberamos durante unas dos, tres horas sobre esa política, y la verdad es que lo que yo encuentro de las afirmaciones de la vicefiscal ayer y de estas declaraciones del fiscal es que ellos consideran que el documento que contiene la política de drogas debería contener también la política de la estrategia de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, y el documento de política de drogas lo que dice es que a esos efectos se articula, se remite a otro documento que es la estrategia de seguridad y defensa del estado, elaborada y ya publicada y vigente desde el Ministerio de Defensa. Entonces creo que es un asunto de compaginar dos documentos que forman, digamos, la política en su integridad. Aclarado eso, yo lo que percibo es que hay un gran consenso en la conveniencia de una política que fortalezca los enfoques de salud pública frente a las personas que tienen consumo problemático y que alivie la situación de marginalidad de los campesinos pobres que no han tenido ninguna otra opción en la vida para subsistir económicamente que el cultivo de hoja de coca principalmente. A eso se concentra buena parte de la política de drogas, también a la conservación ambiental, al cuidado de la vida, y en ese sentido pienso que más allá de las palabras que tal vez busquen algún titular de prensa, hay un amplio consenso y la aclaración que probablemente no, no la habían advertido algunas personas de que esta política está articulada y se complementa y se remite a la política de seguridad y defensa del estado que elaboró el ministerio de defensa que ya está aplicando. Pero a nivel del consejo de política criminal, eso no se habla porque uno diría cómo emite el fiscal general de la nación, cómo emite la fiscalía, además como institución, un concepto sobre algo que no se ha discutido, o él sí sabía de la existencia de este, digamos, este otro documento que sería complementario que fue, pues imagínese, publicó hace como dos meses, y él está haciendo oídos sordos. Pues mire, precisamente ayer en el, no es consejo de política criminal, sino consejo nacional de estupefacidad. Perdóneme, consejo nacional de yo también me equivoco cada rato, no se preocupe, y a veces digo consejo nacional electoral. No, 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 pero ese sí no lo vaya a confundir, no lo vaya a confundir que ahorita está en un momento difícil. Bueno, entonces, ayer en el consejo nacional de estupefacientes dimos lectura al párrafo explícito de el documento política, nueva política nacional de drogas, que dice en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, esto se articula y se remite al documento que tiene el nombre burocrático, ya no me acuerdo, para la estrategia de seguridad y defensa publicada por el ministerio de defensa nacional y se articula con las estrategias de la policía nacional. Eso estaba ahí. Ahora, este documento de la política de drogas se le había remitido a todos los miembros del consejo nacional de estupefacientes con interacción. El consejo nacional de estupefacientes está integrado por siete ministerios, la policía nacional, la fiscalía general de la nación y la procuraduría general de la nación. Todos conocíamos el documento, o todos conocían, por supuesto, yo también. Los demás también conocían el documento previamente y la reunión de ayer tenía el carácter deliberativo para recoger las observaciones, los comentarios, las sugerencias, las críticas de todos ellos y todos hablamos y el documento se va a ver mucho más nutrido con los aportes de todas estas personas. Es decir, ministro, es decir, y si usted me permite aquí el símil, esto es más o menos como cuando un niño le sirven la sopa y él dice yo no quiero sopa porque no me gusta la sopa, pero no ha probado la sopa. Más o menos eso es el fiscal. Pues sí, pero no me metan ni yo con el señor fiscal. No me metan esa sopa. Pues sí, pero es que uno no puede decir a mí no me gusta. Él mandó un documento y una vez es que la carta la mostramos ayer. Pero además es que él dice un no rotundo y como fiscal voy a seguir protegiendo a los colombianos. Sí, claro, ministro, y en ese sentido yo quiero preguntarle también por lo que una cosa es lo que se dice ante los medios en rueda de prensa, pero otra cosa es también la relación del Ministerio de Justicia con la Fiscalía y ese diálogo, porque también hay un antecedente. Recuerde usted que hubo incluso un enfrentamiento entre el fiscal y el presidente Gustavo Petro en una pasada reunión y encuentro donde el fiscal seguía insistiendo en que no estaba de acuerdo con algunos de los postulados. ¿Qué se puede hacer para explicarle entonces al fiscal en qué consiste esta política de drogas, que es mucho más amplia que ese documento que leyó el fiscal o al que hacía referencia? Porque pareciera que hubiese ahí como un puente roto o que el fiscal sencillamente quiere decirle no a todo lo que propone el gobierno. Probablemente esas discusiones hasta tengan salud, o sea, sean saludables en un estado democrático. Yo estoy persuadido de que el fiscal general quiere lo mejor para este país y estoy absolutamente seguro de que este gobierno también. En algunos aspectos tenemos visiones distintas y a veces de pronto se nos va de las manos alguna palabra inadecuada, pero más allá de eso, son visiones distintas en algunos aspectos sobre política criminal, sobre lucha contra la criminalidad, sobre aspectos también de la política en general, que son normales en una sociedad democrática. Yo no le no le pondría tanto hierro a eso y más bien sí aceptar que algunas de las de los comentarios, aportes y críticas del fiscal han nutrido nuestros proyectos de ley, no voy a dejar de reconocerlo, y en otras no estamos de acuerdo y entonces lo hemos discutido en el Congreso, lo hemos discutido en foros, y se pueden mantener desacuerdos sin que eso sea traumático. Eso es importante. Pero entonces, venga, yo quiero, voy a retomar la carta, Andrea, para que el ministro, esto es como como en un examen, usted me dice si está o no está en el documento completo, no únicamente en el de ustedes. Dice en la carta del fiscal que el documento propuesta explica, propuesto explica ampliamente que no debe ser parte de la lucha contra las drogas, por ejemplo, la persecución a cultivadores y consumidores, pero no desarrolla cuáles sí deben ser las acciones del Estado reales en contra del narcotráfico del crimen transnacional. Usted nos dice que mirando en conjunto el documento del Ministerio de Justicia y el documento de política de seguridad del Ministerio de Defensa, sí aparecen las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico del crimen transnacional, ministro. Claro, mirando los dos documentos y mirando los hechos, es que la lucha contra el narcotráfico nunca ha sido tan, bueno, siempre ha sido operativa, pero nunca como ahora. Si usted mira las toneladas de incautaciones de cocaína, la interrupción marítima aérea y fluvial, los laboratorios que se han destruido de fabricación de cocaína, pues da cuenta del compromiso y del acierto que se está teniendo en esa política. Esa parte no se toca, así como tampoco se toca ningún artículo del Código Penal, ni de la Constitución, ni de ninguna otra ley. Simplemente es poner el énfasis en el cuidado de la salud pública, del cuidado de la salud para los consumidores con uso problemático, en la transición a la legalidad de aquellos campesinos que no han tenido otra oportunidad, y en el cuidado del ambiente, la recuperación de la Amazonía, en fin. También apostarle a los usos lícitos de tanto del cannabis como la hoja de coca, que tienen menores potencialidades económicas, sin el peligro, digamos, de la sustancia psicoactiva que contienen las unas y las otras, pero que se puede separar ya fácilmente. Entonces, digamos que si uno mira articulado, ve que la política es robusta, es completa, es coherente, tiene todo lo que debe tener una política pública, y pues probablemente si mira una sola frase, pues eche de manos la frase que sigue. Claro. Ministro, usted ha sido claro en esto, pero entonces, para que a la ciudadanía le quede claro, con esa frase que retumbó el fiscal, no lucha contra el narcotráfico. Usted dice, no, es así, y cómo va a luchar contra el narcotráfico, para quienes lo estén escuchando y digan, ¿cómo así? Entonces, esta política del gobierno Petro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo resume usted para contrarrestar lo que dice el fiscal, que sí va a luchar contra el narcotráfico? Mire, le puedo resumir la política de drogas en dos palabras. Oxígeno para las comunidades de campesinos pobres que han tenido que cultivar hoja de coca, y para los consumidores que tienen un consumo problemático. Oxígeno quiere decir vida, darles salud pública, darles posibilidad de tránsito a la economía. Y asfixia para los narcotraficantes, para los lavadores de activos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mire, concentrando el esfuerzo de la policía precisamente en eso, en la intersección, en el lavado de activos, en la lucha coordinada con otros países del mundo, porque esto son estructuras criminales internacionales, en más incautación de cocaína, que lo estamos logrando, en más destrucción. Probablemente algunos de ustedes o todos hayan oído que hay una caída en el mercado de cocaína, que no se está vendiendo igual que antes, que el precio ha bajado. Bueno, eso tiene varios factores, pero uno de ellos es la efectividad de nuestra fuerza pública en la interdicción, en la confiscación, en la destrucción de laboratorios de la cocaína, cosa que está haciendo que algunos antiguos cultivadores estén estimulados a cambiar hacia cultivos lícitos o actividades económicas dentro del circuito legal, porque eso está dejando de ser negocio, ciertamente, por varias razones, los cambios de hábito de consumo, todo eso que ya conocemos, pero dentro de ellos, la eficacia de nuestra fuerza pública concentrada en perseguir la cocaína, no tanto a los, a la hoja de coca o a los campesinos o a los consumidores. Ministro, dice en la carta que conocimos ayer, que dirige al Consejo de Estupefacientes del Fiscal, voto de la Fiscalía General de la Nación sobre la Política Nacional de Drogas. ¿Ayer era la votación? No, 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 es que... O sea, además él se anticipó al voto. Es que no se vota. O sea, venga, le contigo como es. Ah, o sea, él dijo no voto, algo que no se vota. No entiendo. A ver, ministro. Mire, la política de drogas, como la política de seguridad, como la política petrolera, la elabora y la adopta el gobierno nacional. No se vota. El Consejo Nacional de Estupefacientes tiene unas atenciones muy importantes y sí vota muchas otras cosas. Esta política, el Consejo, respecto de esta política, el Consejo Nacional de Estupefacientes, en diciembre del año pasado, estableció una metodología que incluía la labor, la, el desarrollo de casi cincuenta mesas para indagar con instituciones, con actores, bueno, cómo debería ser una nueva política de drogas, y eso lo decidió y eso lo cumplimos, pero la política la adopta el gobierno. Venga, le pongo un, la, este documento de política, que es un, es como parecido a un documento cómpense, un poco más largo, pero. O sea, la de actrices, traza unas líneas, algo así. Las líneas, traza líneas y lo adopta el gobierno nacional. Me parece apenas lógico y de elemental democracia, circularlo entre los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, conversarlo con ellos, nutrirnos todos de los aportes que todos tengan ellos. Es que tener sentado en una mesa al procurador, al fiscal, a la procuradora, al fiscal, al director nacional de la Comisión y a siete ministros, pues es un lujo que uno no se debe perder, y eso enriquece mucho la política. Y después el gobierno la adopta, es el presidente de la república con los ministros del caso, la adopta. Pero el Consejo Nacional de Estupefacientes sí decide cosas. Por ejemplo, se va a autorizar investigación científica en un sitio en el que se cultiva hoja de coca para producir fertilizantes. Eso sí es del Consejo Nacional de Estupefacientes. O se va a erradicar con esta técnica manual, o con este fumigante, o se va a erradicar forzoso aquí, voluntario aquí. Eso sí lo hace el Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces, el Consejo tiene sus atribuciones, y en esto, pues nos brinda sus luces, pero eso no se somete a votación. Bien, ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero entonces, si esto no se somete a votación... No, pues primero la carta dice mentiras, ¿no? Porque dice voto. Entonces, ahí dice una cosa que no es, pero... Sí, me equivoco. Pero entonces, ¿qué implicación tendría que el fiscal Barbosa haya salido a decir que no? Que por primera vez en 30 años. Pues no sé, habría que preguntarle a él. Yo lo entiendo en el sentido de que tiene un desacuerdo con la política, un desacuerdo que se puede ver en qué términos se conviene, o en qué términos se mantienen, y ya. Bueno, ministro, quiero preguntarle ahora por agenda legislativa desde el Ministerio de Justicia. Ustedes están muy activos, está pendiente también la reglamentación de la jurisdicción agraria. Hay muchos temas importantes. ¿Qué nos puede usted adelantar? Pues sí, vamos con una agenda legislativa ambiciosa. Está ese proyecto que usted menciona, el desarrollo legal de la reforma constitucional de reforma agraria, de jurisdicción agraria. ¿En qué vamos? Ya el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Agricultura, que aquí vamos en tándem, elaboramos un primer borrador, que creemos que ya está bastante adelantado, y lo socializamos con la Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo de la Agricultura, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, algunos otros expertos. El proyecto creo que ha tenido buena acogida. Buena acogida no quiere decir que no vaya a haber observaciones, alguna crítica. Tenemos programada el lunes de la próxima semana una reunión de nuevo con las altas cortes, con el Consejo de la Judicatura, con ellos, para recibir sus observaciones, sus críticas, sus comentarios, y ya con eso nos vamos al contexto. ¿Qué es lo que contiene ese borrador? La creación de juzgados nuevos, ya en la práctica, con las previsiones presupuestales, con el equipo, todo eso, en distintos lugares del territorio donde hay más conflictividad agraria. Un procedimiento abreviado, rápido, con muy poquitas formalidades para llegar a prontas respuestas sobre eso. Y una segunda instancia en tribunales con la idea de que vamos a hacer cuatro tribunales en todo el país, por lo menos inicialmente. Uno para la zona del Caribe, otro para la zona del Pacífico, otro para la zona andina o central, y otro para la zona de Amazonia y Orinoc. Es decir, no va a no va a tener todo ese andamiaje de todo el aparato judicial de un tribunal por cada departamento, sino cuatro grandes tribunales. Y la posibilidad, a manera como ocurre con la acción de tutela en la Corte Constitucional, pero aquí en la Suprema y en el Poderio de Estado, de que ellos seleccionen discrecionalmente aquellas sentencias que consideren que deban revisar para unificar jurisprudencia, para dar línea sobre cómo debe ser la jurisdicción agraria. Eso es lo que está ya listo para presentar. Ese es el primer proyecto. Segundo, insistiremos en el proyecto de humanización de las cárceles. Me parece que es importantísimo. La situación que se vive en las cárceles no da espera. Es una crisis de la que ustedes, los medios de comunicación, dan fe continuamente, que me tienen en permanente alerta, y creemos que una buena parte de la solución está en ese proyecto de humanización carrera. ¿Qué vamos a presentar? El texto tal como quedó en las ponencias para primer debate en la legislatura pasada. Es decir, no exactamente lo que el Ministerio de Justicia había presentado en febrero, sino lo que presentaron los ponentes tanto de Senado como de Cámara hacia mayo de este año. Tercer proyecto, bueno, un proyecto que es apenas de dos articulitos, lo mencioné la semana pasada, que me parece importante, que tiene que ver también con cárceles, y es lo siguiente, la alimentación de las personas que están en estaciones de policía y en centros transitores de retención. Lo que ocurre es que la ley dice que la Nación, en este caso es la USPEC, está a cargo de la alimentación de los que están en las cárceles del INPEC, de las 127 cárceles que están en el país, y las alcaldías a cargo de la alimentación de los estaciones, de los que están en las estaciones de policía y en los centros transitorios de retención. Pero la verdad es que muy pocas alcaldías han cumplido con su obligación. Señora, señor, perdón. Tranquilo. Ministro, es que hace unos días se cuestionaba que los civiles estén en guarniciones militares detenidos, sobre todo aquellos que son judicializados por corrupción. Se hablaba en su momento también por parte del ministro de defensa, Iván Velásquez, que se iba a expedir un decreto, una resolución para que estos centros de reclusión militar fuera exclusivamente para militares y no para personas terceras que... Bueno, pues para civiles o políticos corruptos, digan las cosas con su nombre, Mauricio. Claro. Entonces, ministro, ¿cómo va eso? ¿Se hizo o no se hizo esa resolución, ese decreto? Mire, la verdad es lo siguiente. Todas las personas que están detenidas, que están condenadas, deben estar en alguna de las cárceles que hay en el país. Algunas personas, por razones de seguridad, porque corren mucho peligro en una cárcel, se las traslada, eso es hasta cotidiano, trasladarlos de una cárcel a otra. Dentro de eso, algunas personas, casi todas ellas, ciertamente miembros de la fuerza pública, se les traslada a establecimientos militares porque pueden correr grave peligro sin integridad si se mantienen en una cárcel. En esa misma situación hay algunos pocos civiles. Y seguramente usted me va a preguntar por un caso, el de la señora Aida Merlano. O el de Emilio Tapia, o hay varios. Espere, 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 vamos uno con uno. La señora Merlano, cuando fue deportada de Venezuela, pues quedó recluida en la misma cárcel en la que estaba cuando se fugó, que es la del buen pastor. Pero era cierto, yo fui, digamos, yo vi los documentos, las fotografías, todo, de unas graves amenazas contra su inteiridad, contra su vida, ahí en esa cárcel, en una circunstancia muy muy complicada. Entonces, trasladarla a una guarnición militar. Ahí está más protegida. El Estado colombiano tiene la obligación de proteger su vida. Otros casos, como el del señor Emilio Tapia, es por órdenes de tutela, que están en una estabilidad militar. Y contra eso, o relación con eso, es que el Ministerio de Defensa, en un criterio que yo comparto plenamente, dice, mire, no, los establecimientos militares no son cárceles, no deben serlo. En esta situación excepcional de unas personas que por seguridad no pueden estar, no deben estar en una cárcel, pero están privadas de libertad, bueno, de acuerdo, pero no debe ampliarse eso, y, pues, por orden de tutela, pues, no lo consideramos apropiado, estamos en desacuerdo con esas decisiones judiciales, pero mientras estén vigentes, pues, por supuesto, las acataremos. Debe haber algunos más, no recuerdo ahorita el nombre, pero puede que haya algunas personas más, sin embargo, lo, lo que sí ocurre a veces es eso, personas de la fuerza pública. Pero, pero, pero el decreto, ¿se ha pensado, ministro, se ha pensado en emitir algún tipo de, de, de norma al respecto? Sí, 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 de normativa, de normativa que, digamos, que establezca la, la, digamos, unas condiciones adicionales de seguridad en algunas cárceles para dejar de utilizar establecimientos militares con los sitios de reclusión, porque es que no lo son, no deben ser. Y, claro, si usted me dice, vamos a poner un miembro de la policía en un patio de la picota donde está gente que ese miembro de la policía atrapó, pues, yo creo que todos somos capaces de decir, eso no es una buena idea, eso ahí va a haber problemas. Claro. Entonces, adecuar nuestras cárceles para que haya esa seguridad, es cierto, hay cárceles de policías y cárceles de militares, pero a veces la capacidad no da y entonces estamos un poco desbordados en todo eso, pero es, yo comparto el criterio del Ministerio de Defensa de que debemos solucionar ese problema para que no haya. Bien. O sea, a veces los militares deben haber militares, no presos. No, 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 y sobre todo un personaje como Emilio Tapio nos dice, tipo, que le ha hecho tanto daño al país, gozando de algunos privilegios, porque hay que decirlo. Pero, ojo, porque acuérdese que esa, esa orden de traslado al batallón de Malambo finalmente no se dio, él sigue en la cárcel al bosque porque, pues, incluso hasta el procurador que la ordenó fue declarado insubsidante. Claro, pero es que el descaro, el descaro es abusar de esto. No, y es que ese ese batallón de Malambo no tiene espacio ya, no, o sea, no, no es imposible. Bueno, ministro, ministro, no le robo más tiempo, además yo tengo que volver con mi temita. No me dejes pedirlo, por favor, sin hacer una pregunta cortica. Pero rapidísimo, Andrea, por favor. Ministro. Me regañan. ¿Qué fue lo que usted le pidió esta mañana al contralor que me dijeron que es muy importante? Ah, mire, es que tanto el día de ayer como el día de hoy he asistido a dos eventos que tienen que ver con el centenario de la Contraloría General de la República. Y ayer era, digamos, más como un tema sobre el futuro del control fiscal en el país y el de hoy era un simposio allí sobre lucha anticorrupción en la Contraloría. Entonces yo le pedí de modo explícito al Contralor que nos ayude a la sociedad colombiana, a mi gobierno también, pero a la sociedad colombiana a erradicar la corrupción en el sistema carcelero. Yo soy consciente de que ahí hay anticorrupción y que hay también algunos errores de gestión. Y ahí, ahí tenemos que actuar todos de común acuerdo, los órganos de control, el gobierno nacional y quiero, quería decírselo de público al Contralor, para que no sea que yo le mande una carta de, mire, hay un público, mire, necesitamos ponernos todos de acuerdo para que no haya gente en las cárceles aguantando hambre o sin electricidad o sin agua, porque unos bandidos se están grabando una plata. Bien. Ayúdenme. Y yo también estoy a disposición de lo que él me diga, eso fue lo que le dije básicamente. Ojalá pase. Ministro, gracias por estos minutos en Sigue la W, una buena tarde. Buen almuerzo. Muchas gracias.